¡Qué linda que está Córdoba! Y lo más lindo de Córdoba son los cordobeses. Por favor, la espontaneidad. Ya sabemos de la espontaneidad, de la impronta del Córdoba, que es el chiste, el apodo, la ocurrencia. En Córdoba es más fácil sacarse el kiniseki y un apodo. Ahí en mi barrio hay uno que le han puesto piano embrujado, porque a la noche se toca solo. Los chicos, los nenes, son rápidos para contestar. Te estaba la maestra y le pregunta, a ver, Jorjito, a ver, Jorjito, ¿para qué sirven los semáforos en la ciudad? Para pedir plata, señorita. Claro, son muy rápidos los chicos. Tengo un amigo, mirá cómo será rápido el negro que les cuenta la chispa a la moladora. Imaginate lo rápido que cayó a la roticera y dice, ¿cuánto sale, doña, la docena de empanadas? 40 pesos, mijo. ¿Y esa quemada que tiene ahí qué sale? Dos pesos. Bueno, quémeme una docena. El otro día estaba en un cajero automático, un viejito. Una hora estuvo en el cajero automático. Mirá si son espontáneos los cordobeses, entró un negro y le dice, abuelo, los videojuegos están en saco. Miren si seremos de espontáneos los cordobeses. No, el otro día me encuentro con un amigo y me dice, ¿vos sabés, Marco, que mi mujer pertenece al sindicato de camioneros? ¿Por qué le digo? Es que cada vez que me quiero echar uno me hace un quilombo bárbaro. Cae un negro al bar y le dice, loco, ¿qué sale el café? 15 pesos. ¿Y la soda? No, la soda es gratis. Bueno, traemos un cifón de soda. Parece que no, pero es cierto. Los apodan cordobes, una cosa increíble. Tengo un amigo que le han puesto azafata, porque chupa y come de arriba. A otro amigo le han puesto lámpara, querosén, porque tiene la mecha corta. Tengo un amigo también que, ustedes lo conocen, le han puesto vieja asustada, le dicen el tipo. Vieja asustada, le dicen al negro, porque la noche está con traba. Y a la mujer de un amigo le han puesto wifi, porque se la roban todos los vecinos. Parece que no, pero es cierto. Tengo un amigo que tiene tanta mala suerte que se puso una fábrica de hielo y se le incendió. Tiene tanta mala suerte, el negro, que se puso una casa de alarma y le robaron. La espontaneidad y la ocurrencia en Córdoba, ¿no? Se juntan los negros. ¿Cómo andan los que? Y según el INDEC ando de 10. ¿Y vos? Y tranquilo, como una foto. ¿Qué te pasó? ¿Qué tenés acá? No, voy al médico y le digo, doctor, me siento gordo y feo. ¿Qué tengo? Me dice, ¿y tienes razón? Y en la calle es donde se ve la espontaneidad de la gente, ¿no? En la calle. El otro día me tomé un colectivo, 7 de la mañana venía hasta las manos el colectivo. Una cosa impresionante. Oh, mira, iba tan lleno el colectivo que hasta el chofer iba parado. Me rasqué una nalga y no era la mía. Oh, impresionante. ¿Vos sabés que me alcancé a agarrar del pasamano? Del pasamano del lado de afuera. Y tenía un pie en el colectivo y un pie en la calle. No sabía si iba en skate o en colectivo. ¡Qué increíble! ¿Vos sabés que le digo a un negro que iba delante mío? Decile al chofer que maneje más despacio. Se da vuelta el negro y me dice, mira, si lo llego despertá, me mata. ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!